Música Que canaria el calendario, un 60 le escupió Al rockero más famoso del tiempo del rock and roll Sopran velas, no hay sorpresas, en la fiesta hola y adiós Todos al sonido de aquel grupo que triunfó Pero Ricky se alejaba, figurar no es su pasión Juan y Jorge se miraron, Pablo el bajo conectó Cuatro ya en el escenario, no diremos nunca adiós Esta noche no cerramos, aire libre Respira, respira Hoy el aire trae recuerdos, tus canciones nadie olvida Respira, respira Hoy las nubes son acordes de pioneras melodías Respira, respira Hoy tus hijos no lamentan, se perdieron la movida Tecno House no son baladas, ¿qué quiere decir hip hop? Yo sigo con mis setentas, con John Paul, con Ringo y Josh Y aún tú entonas aquel lema, larga vida al pop y al rock Fuiste pues a la azotea y el concierto allá estalló Esto a Ricky si le moda, nota simple, se olvidó Juan y Jorge no dudaron, Pablo dio al interruptor Cuatro ya en el escenario, no diremos nunca adiós Esta noche no cerramos aire libre Respira, respira Hoy recuerdas el comienzo, solo voces y una acústica Respira, respira Hoy la banda guarda el ritmo, se mantiene la energía Respira, respira Hoy aplausos los escuchas, recompensan viejas quitas Respira 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 Adiós 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 Gracias por ver el video.